10 animales que solo se encuentran en Filipinas Filipinas es una de las naciones considerada como punto crítico en cuanto a biodiversidad. Cuenta con más de 10.000 especies de plantas, 100 especies de mamíferos, 500 especies de aves reconocidas, 350 especies de corales, 200 reptiles y 800 peces. Cabe mencionar que muchas de estas especies son endémicas del territorio, por lo que no es posible hallarlas en otra parte del mundo. Y estas especies serán nuestras protagonistas. ¡Prepárate para conocer en Top 10 Mejores, los 10 animales que solo se encuentran en Filipinas! Número 10. Cerdo Barbudo de Palagüán El cerdo verrugoso de Oliver, cerdo verrugoso filipino y cerdo verrugoso de Mindoro, pertenecen a la misma familia de cerdos, clasificada como población en peligro de extinción. Este animal fue encontrado en Filipinas y es conocido localmente como baboidamo. Las especies seleccionadas anteriormente son vulnerables y se encuentran en peligro muy crítico. Y la razón es que los cerdos salvajes son usados como el hombre como fuente de alimento. Y lo cierto es que nadie en este momento está haciendo algo para salvar a las especies. Número 9. Lemur volador filipino También conocido como colugo filipino. Esta es una de las dos especies de colugo. Y si bien se le llama lemur volador, en realidad no puede volar. Y lo cierto es que no es un lemur. Lo cierto es que este animal solo se desliza entre las ramas de los árboles. Pertenece a Dermaptera, un orden de especies que se divide en dos más. De las cuales una se encuentra en Filipinas, mientras que la otra en Sudá. Pero investigadores afirman que es muy probable que también existan el lemur volador de Java y el lemur volador de Borneo. Pero estas últimas aún no han sido reconocidas oficialmente. Las especies de Dermaptera son clasificadas bajo el orden Eoarchonta, la cual incluye primates, así como los Plesiade epiformes, un orden extinto de mamíferos. Esta especie se encuentra en peligro de extinción debido a la destrucción masiva de su hábitat forestal, creada por el desarrollo de tierras para la agricultura y la tala de árboles. Sumado a ello es cazado por el humano y es utilizado como fuente de alimento y es la presa principal de otra especie de Filipinas, el águila. Número 8. Ciervo ratón filipino. Esta subespecie del ciervo ratón grande está en peligro de extinción. Puede ser ubicada en las islas de Balabac, Apulit, Bucsuc, Calahuit, Empalaguan y Ramos. Ese animal solo puede ser encontrado en Filipinas y la razón por la que se encuentra en peligro en este momento es porque el humano utiliza como fuente de alimento a este animal. Además suelen ser desplazados de su hábitat como motivo de la conservación de la agricultura y, en ocasiones, son incluidos en el comercio de animales vivos. Aún ronda algunos rincones de Filipinas, pero si no hacemos algo para proteger las especies, no transcurrirá mucho tiempo para que solo habiten en la isla de animales extintos. Número 7. Cocodrilo filipino. El cocodrilo filipino, según la clasificación de la población, está en peligro crítico. Este animal fue encontrado en el norte de la Sierra Madre. Tiene la fama de un animal temido por los seres humanos, ya que le han visto alimentarse de ellos. Pero en realidad estos suelen comer caracoles, los cuales ayudan a los agricultores a tener control de las especies de plantas que son introducidas en los campos de maíz. Este es considerado uno de los animales más raros de toda Filipinas y parte del mundo. Y si lo comparamos con otros cocodrilos, el cocodrilo filipino en peligro crítico de extinción tiene un tamaño más reducido. De hecho, este puede medir solo alrededor de 5 pies y pesar al menos 40 libras. Número 6. Tiburón ballena. De acuerdo a un informe conocido como la lista roja de especies amenazadas, el tiburón ballena, o para ser más específicos, una especie de este conocido como tiburón alfombra, se encuentra en peligro de extinción. Este animal es identificado únicamente por un patrón de manchas ubicado detrás de sus branquias, que corresponden a sus huellas dactilares, así como las de los seres humanos. De hecho, esto último nos permite aclarar que no existen dos tiburones ballena con el mismo patrón de manchas. La especie se encuentra monitoreada desde mediados del año 2007, año en el que lograron observarse al menos 1.700 ejemplares en Filipinas. Lamentablemente el número de individuos ha disminuido. De hecho, durante el 2018 solo lograron apreciarse al menos 22 tiburones. Número 5. Tamarot. En la séptima isla más grande de toda Filipinas, encontramos otro animal en peligro de extinción. Y este es un tamarot, considerada una de las especies endémicas de la nación. Esta cuenta con un pelaje en color negro muy brillante. Sus cuernos son hacia atrás y tienen una altura de al menos unos 20 centímetros. Su temperamento no es el más agradable de todos y los que se sienten amenazados usan sus cuernos contra los intrusos. El también llamado búfalo enano de Mindoro es el segundo mamífero más grande de todo el país. Es una especie en peligro de extinción debido a sus cuernos, siendo estos grandes tesoros para los cazadores. Número 4. Tarsero filipino. La especie de primate de Tarsiformes. Solo puede ser encontrada en Filipinas y lamentablemente también se encuentra en peligro de extinción. Estos son los segundos primates más pequeños del mundo. Y actualmente están siendo capturados y vendidos para ser utilizados como mascotas en lugares no aptos para su estilo de vida. Por lo que algunos suelen perder la vida al poco tiempo de ser adquiridos. Estos animales fueron declarados como una especie de fauna especialmente protegidas de Filipinas, declarado por el expresidente filipino, Fidel Ramos a mediados de 1997 y por ello fue creado el Santuario Tarsiers de Filipinas. Pero como notarás, no se han logrado los resultados planteados. El tercero filipino es muy sensible. Tanto que tienden a perder la vida cuando están muy estresados. Y si esto continúa ocurriendo, pronto le diremos adiós a esta especie. Estamos muy cerca de conocer quién ocupa el puesto número 1. Pero antes de continuar quisiera que me dejaras en los comentarios el emoji del animal más raro que solo se encuentra en tu país. Así sabré que te está gustando nuestro contenido y podrás ser saludado en un próximo video. ¡Continuemos! Número 3. Rata de nube de cola tupida de Dinagat También conocida como rata nube Dinagat o Crateros de Dinagat, es una especie de rata de mugre perteneciente a la familia Muridae. De hecho, es una de las 8 ratas nube que solo pueden ser encontradas en Filipinas, específicamente en la isla Dinagat. Es nombrada también como Hawili y se dice que el primer espécimen fue descubierto a mediados del año 1975 ¡Por Dios coro rabor! En compañía de su equipo, mientras llevaban a cabo un estudio científico en Dinagat. Este animal habita en bosques tropicales de tierras bajas al enfrentarse a muchas amenazas ambientales. La pérdida de su hábitat es generada por la deforestación progresiva de la tala de árboles y por actividades de minería en la zona. Casi 40 años más tarde, fueron descubiertos 5 especímenes. Y antes de que se llevara a cabo el siguiente descubrimiento, el primer ejemplar se encontraba en cautiverio, incluso luego de varias expediciones. Actualmente, el hábitat en Dinagat es una reserva mineral bajo la Ley de la República de Filipinas número 391, emitida en el año 1939 por el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Aún en la actualidad, gran parte del bosque es talado por empresas dedicadas a la minería. Y aunque se han realizado muchas iniciativas para lograr cambiar la ley, todas han fracasado de que la industria minera es quien controla algunas dinastías políticas en Filipinas. Número 2 Faisán de Espolones de Palaguán Conocida también como Faisán Pavo Palaguán Espolonero Napoleón Y Faisán Pavo Napoleón El macho cuenta con una cresta de color negro muy brillante y alrededor de sus ojos tiene un párpado de color anaranjado y una mancha en tonalidad blanquecina que rodea todo el ojo. Su cuerpo es negro, excepto parte de la cola y espalda, siendo estas de color pardo con micrófono. La cola tiene alrededor de unas 24 plumas con ocelos de color verde metálico y con bordes de color negro. Sus pantas son de color grisáceo con algunos espolones. Tiene una longitud poco mayor de 45 centímetros. Sus alas pueden medir hasta 20 centímetros. Su cola alrededor de 20 centímetros y puede pesar alrededor de 450 gramos. Por su parte la hembra es de color pardo con una cresta de tonalidad negra. Esta se encuentra únicamente en la isla de Palaguán, en Filipinas. Habita en los bosques cubiertos de musgo y se alimenta de granos, nueces, semillas, frutos, hojas, gusanos e insectos. Si bien son aves reservadas, también son un poco ruidosas y están en peligro de extinción debido a la minería, la caza y la deforestación de su hábitat. Número 1 Águila filipina No exageramos al decir que esta especie no tiene un parecido con ninguna otra. Tiene un vientre color blanco, sus plumas y son peludas con forma de corona. Es un ave hermosa que lamentablemente se encuentra en peligro de extinción. De hecho se ubica entre los 10 animales en peligro de extinción de toda Filipinas. Y cabe mencionar que quedan poco menos de 350 parejas adultas salvajes. Su estado de conservación inició a mediados del año 1970 y desde ese momento la fundación de la águila filipina se ha encargado de rescatar más de 90 aves. Hasta aquí nuestro top. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Antes de irte recuerda regalarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido. Aquí en Top 10 mejores ¡Nos despedimos! ¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video.